En cada ocasión especial, mereces lo mejor para bodas, quinceañeras, baby showers, cumpleaños o simplemente para una salidita casual. En Reina, Beauty, Estudio y Spa, está aquí para ti. Te ofrece cortes de cabello para ambos sexos, tintes, mechas, efectos de color, cubrimiento de canas, alisados, planchados, manicure y pedicure y mucho más. Reserva tu cita hoy, llámanos al 2641-3660 o mándanos un WhatsApp al 6436-8425. Visítanos en nuestros dos locales. Local número 1, Quinta Avenida, Calle General Meléndez, Barrio Concepción, al lado de Clínica Popular Dental y a pocos pasos de Pastelería Lorena. Local número 2, Avenida General, junto a la Terminal de Buses del Tamarindo, conocido como El Amate. Síguenos en Facebook como Reina, Beauty, Estudio y Spa, Belleza, Cosmético y Cuidado Personal. Porque cada ocasión merece lo mejor. ¡Te esperamos!